¡Vejor división! ¡Vejor división! ¡Vejor división! Cientos de personas se concentraron en Ourense y Obarco para defender una sanidad de digna y protestar contra el anteproyecto de la Ley da Saúde, que considera que abre las puertas al desmantelamiento, la privatización y el deterioro de la sanidad pública. La Plaza Mayor de la ciudad acogió a cerca de 3.000 personas en una concentración convocada por la Plataforma en Defensa da Sanidad de Pública, que tuvo una mención especial de apoyo a los trabajadores del CHUO, que llevan varias semanas en protesta por el cierre estructural de camas. En la concentración hubo representación de toda la oposición parlamentaria, PSOE, en Marea y BNG.